hola hola qué tal estáis amigos y amigas de youtube bienvenidos un día más a un nuevo vídeo como ya saben mi nombre es mariv y el día de hoy traemos y seguimos con la saga de into the youthful de la línea minimalista de sara y vamos a hacer hoy la reseña de les auspacen o las horas pasan o pasan las horas de esta colección que vendría siendo la número 2 si quieres conocer un poquito más sobre esta fragancia va a ser una reseña pequeña pero vale la pena te invito a quedar como ya sabemos las fragancias esta nueva línea de sara son nueve fragancias que se dividen en cuatro y una fragancia de layering también tenemos que vienen empresas me creo que se me olvidó decirlo en la anterior vienen en una presentación de 30 mililitros y 100 mililitros actualmente las estoy comprando solamente en 30 mililitros pero vamos a introducirnos a la fragancia les auspacen o las horas pasan de la línea minimalista de sara into the youthful son dos en la anterior se las dejo por aquí el vídeo que es son va que es son de son times que es la número uno de into the youthful en lo alegre se las dejo por acá y acá tenemos las horas pasan vamos a la caja la caja es una caja normal común corriente como las de capítulo de sara parecidas una caja totalmente blanca en enfrente vamos a tener sé que la luz no me ayuda pero en el frente vamos a estar teniendo into the youthful el número 2 el nombre de la fragancia 30 mililitros por un lado nos va a decir igual yo creo que el mejor les hago un vídeo se lo dejo por acá por en la parte de atrás vamos a tener una un arte un arte que viene siendo respecto a los ingredientes dice que trae bergamota jengibre y haba tonka y por acá tenemos un por el último ladito tenemos como que una una poesía por así decirlo respecto a las notas oa lo que debería hacer sentir este 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 perfume así que se los voy a estar leyendo y se los dejo por acá que dice un aire de sol y una escapada por las sinuosas calles de esta pintoresca ciudad de calabria una brisa fresca e impactante llena de notas chispeantes y gaseosas de limón y bergamota que recuerdan la cercanía del mar mientras el amargor de la mandarina le da todo su carácter los matices ambarados y almizclados resaltarán la atmósfera serena que emana de la ciudad y al mismo tiempo dejan una huella sustancial en los recuerdos vamos sin más preámbulos a lo que es la fragancia que vuelve y repite la forma de su bote con tapita hexagonal de plástico y un potecito relativamente cuadrado donde dice solamente su nombre de solos y vamos a explayarlo por acá tiene un excelente atomizador lo que sí debo decir vamos a explayarlo y sus notas son como ya lo dijimos bergamota jengibre haba tonta a eso se les une el almizcle el ámbar y la mandarina para empezar es muy fresca mucho muy fresca no soy y vuelvo y repito de perfumes cítricos para nada normalmente tienden a patear me oa no gustar me les cambia el olor lo siento a limón podrido como me pasa con el light blue de dolce gabbana pero acá es un limón recién exprimido es como cuando estás haciendo una limonada y exprime ese limón es ese limón recién exprimido se siente súper cálido súper fresco no sé cómo describirlo pero es como si te tomaras un frappe de limón a un jugo de limón en sol es algo así luego se va tornando ese almizcle de limpieza pero no deja nunca de ser dulce y el haba tonka realmente no lo hace un perfume dulce sino que lo lleva como a cortar ese cítrico para que no sea un cítrico tan punzante tan tan inmamable para que no sea un cítrico tan tan que a mí no me gusta que es cítrico que te pega en la bomba en la cara no sino que el haba tonka lo corta como como el como el azúcar en la limonada algo así como el azúcar en la limonada que llega y corta ese cítrico y lo hace bebible es realmente un perfume súper delicioso en la web de sara declaran lo siguiente notas de bergamota jengibre y haba tonka que se combinan con un buque matizado intercalado de manera experta con matices de ámbar y almizcle las horas pasa huele a limón y mandarina y evoca pensamientos de un primer amor navideño un perfume alegre y radiante esto es una fragancia muy fresca es una fragancia estable no cambia que reduce un poco el limón con el que sale al principio lo reduce un poco pero es una es un perfume que es muy estable es un perfume muy lineal es un perfume bastante duradero tengo que decir que en mi piel a mí personalmente me dura seis horas para ser un cítrico es una excelente pero una excelente duración en ropa tiende a durarme un poquito más no mucho no es una bestia aparta no mucho o sea si en piel me dura seis horas en ropa me dura unas ocho horas más o menos pero es un perfume no es que sea adictivo es un perfume que te recuerda al mar te recuerda a la playa no por los salados sino por lo fresco el cítrico lo limpio es como como que te transporta a mí este perfume en particular me transporta a esa calma de escuchar las olas el mar con una bebida refrescante en la mano es realmente un perfume muy rico para las personas que les gusta el cítrico pero no un cítrico tan punzante que de repente les puede llegar a molestar el de mochino o le puede llegar a molestar un poco el dolce gabbana del light blue este y esos olores que son así como muy penetrantes en la parte de cítrica esta es una excelente excelente pero excelente opción además de que es súper económico a pesar de que aquí me cuesta el doble de lo que normalmente cuesta en europa es un perfume súper económico y bueno eso es todo lo que tengo que decir respecto a las horas pasan de zara de la colección minimalista y espero ponerme al día pronto con las otras colecciones y ya saben si les gusta mi canal si les gusta mi contenido ayudan mucho 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 si se suscriben si le dan un like o si le dan un comentario muchas gracias por estar aquí les agradezco muchísimo y nos vemos en un próximo vídeo chao y Gracias por ver el video.